Learn and Compete Una guía sobre Fórmula SAE y Fórmula Student Todos los que nos veis que estáis corriendo la Hyperbaric Challenge ese magnífico certamen de constructores de coches de inercia Esto es como la Hyperbaric Challenge pero con coches a motor Se realiza entre universidades de ingeniería de todo el mundo y lleva muchísimos años Es una guía para equipos de cómo plantear la construcción y el diseño de su coche, en este caso a motor Lógicamente hay muchas cosas que no son aplicables pero muchas otras que sí, vemos desde el diseño del chasis de cómo plantearlo Es muy práctico, va muy al grano Incide mucho en lograr soluciones simples y efectivas antes de ponerte a leer la manta demasiado sino lógicamente lograr tus objetivos primero lograr un coche fiable y que funcione Muy basado en la teoría, muy probada está muy apoyado teóricamente pero tiene muchos consejos interesantes que pueden ser aplicables a coches de inercia También es interesante todos los consejos que dan de cara a un certamen de este tipo un certamen de constructores tanto para pilotos que participen en él como incluso para organizadores Se toman ideas interesantes de cómo se está planteando la Fórmula Student desde hace tantos años y por qué da tantos buenos resultados Es un poquito, ya te digo, más anecdótico quizás menos aplicable directamente al diseño de nuestros coches pero sí tiene ideas interesantes sobre todo para todos aquellos que están participando en certámenes de este tipo Si te gustan las Gravity Bikes si te gustan las motos de competición esta es, igual que hablábamos del Milik en los coches yo hablaría del Cosalter en las motos Dinámica de motocicletas es un autor italiano y es un convenio magnífico la dinámica de una motocicleta Ya sabéis que giran porque inclinamos las ruedas no porque las torzamos y viene muy, muy, muy completo Tiene una carga teórica importante también cálculos matemáticos complejos en algunos casos pero es muy fácil deducir cuáles son las variables que influyen y en qué sentido Viene muchísima información sobre un poco el giro de las motocicletas la estabilidad sistemas anti-hundimiento todo lo que te puedas imaginar de la competición del motociclismo si te gusta el motociclismo o si te gusta también un poco el experimentar en hacer una Gravity Bike más competitiva desde luego sería tu libro de referencia El Cosalter sería un poquito como el mili que habíamos dicho en coches aplicado a las motos desde luego es un placer leerlo Un complemento al Cosalter y específico sobre bicicletas sería el Gordon el Bicycling Science Ciencia sobre la bicicleta es un libro muy interesante de leer porque tiene no solamente cuestiones puramente dinámicas sino también tiene cosas un poco curiosas y investigaciones realmente curiosas desde cuánto calor se genera en las llantas durante una frenada bajando un puerto de montaña sistemas alternativos de transmisión que han sufrido las bicicletas a lo largo del tiempo aerodinámica aplacada a las bicicletas cómo influye la distancia con el piloto delante cuando tú coges el rebufo etcétera yo diría que tiene parte aplicable parte muy interesante sobre todo en resistencia a la rodadura de las ruedas etcétera parte quizás un poquito más curiosa más divertida más interesante como un libro de descubrir aspectos relacionados a la bicicleta sobre todo si te encanta montar en bicicleta como a mí te encantará tiene ya te digo una aplicación quizás limitada al tema de los deportes de inercia quizás para eso sería más interesante el Cosalter pero es un libro interesantísimo si te gusta la bicicleta y si te gusta la la Garanti Bike y terminamos con dos libros dedicados a lo que es el pilotaje ya sabéis que hemos hecho ciento y pico vídeos sobre dinámica de coches de inercia pero también tenemos treinta y tantos vídeos hechos sobre pilotaje de deportes de inercia que no solamente es cuestión de diseñar el coche sino de pilotarlo yo he resumido un poquito los dos más interesantes que realmente son magníficos los dos y con estos dos libros tienes prácticamente todo hecho yo destacaría primero el Going Faster de la escuela de conducción de Skip Barber es un libro estadounidense centrado absolutamente en el tema de la conducción y verás que vas a descubrir todos los fundamentales desde lo que hablamos al principio del radio de la curva lo más evidente cómo elegir la línea de pilotaje los errores más comunes etcétera y realmente es muy interesante para empezar desde cero poniendo en duda todo lo que crees que sabes sobre pilotaje qué es verdad qué no es verdad y desarrollando desde la base desde la base hasta luego evolucionando todo el tema del pilotaje según las categorías de coches que tengan más potencia que tengan menos potencia etcétera es un coche muy muy interesante es un libro muy interesante con ejemplos de circuitos en concreto con cómo aplicar la telemetría los datos de la telemetría realmente es un libro apasionante si eres piloto es magnífico desde cómo afrontar los accidentes tema de seguridad tiene algún capítulo dedicado a la lluvia a la pilotaje en lluvia las diferencias entre neumáticos de competición y de calle etcétera y una pequeña parte final con dinámica de automóvil es un resumen de la dinámica del automóvil porque lógicamente algo tienes que entender si eres piloto de dinámica de automóviles y el último libro que destacaría sería el Ultimate Speed Secrets de Ross Bentley ha tenido otros libros anteriores pero este un poco lo resume a todos y es muy interesante por dos aspectos el primero que diría yo sería porque tiene un muy buen convenio sobre pilotaje de nuevo sobre automovilismo tiene más resumidas como pequeñas perlas así como pequeñas frases para recordar para que para que luego puedas rememorar el día de la carrera y que te sea más fácil memorizarlo lo mismo desde todo el tema del pilotaje el círculo el círculo de tracción el agarre disponible que tienes para frenar para torcer porque tienes que accionar suavemente el volante todo lo que tú creías que sabías y que luego te tienes que plantear y para mi gusto este libro tiene muy interesante también una segunda parte que está muy centrada en el tema de la psicología la psicología del piloto de hecho hizo un libro sobre esto específicamente pero ha resumido los dos en este con lo cual este es el más completo de todos y es muy interesante todo el aspecto de la psicología del piloto de la mentalización la visualización del éxito sin duda se trata de uno de los deportes en el cual influye más la psicología del piloto si tú te crees que es una cuestión puramente de técnica te equivocas hace muchísimo la preparación previa la visualización cómo se tiene que pensar durante la carrera en qué tienes que pensar y en qué no tienes que pensar cómo tienes que analizar la carrera de cara a la siguiente carrera es muy muy interesante todo el aspecto psicológico para hacerte mejor piloto así que nada con este arsenal tienes material más que de sobra para hacer un desarrollo muy 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 grande todo hasta donde quieras llegar sobre dinámica y pilotaje de deportes y inercia nos vemos en el próximo capítulo en el próximo capítulo Gracias.